Cuando todos pensaban que ya todo estaba escrito, cuando todos creyeron que ya se había escuchado todo, surgió un concepto inigualable en la música, aplicando una combinación futurista respaldada en la tecnología de vanguardia y la experiencia siempre fresca. A través del tiempo y la distancia, nuestra música ha rebasado las frutas. ¡Ale! ¡Muchos aplausos! ¡Ala con el sitio mismo! ¡Damas y caballeros! ¡Que se escuchen el aplauso para el suavecito, obispo de Tolosa! ¡Venga el aplauso con mucho orgullo! Primero papá Dios y después nosotros, acuérdense bien. Ok, damas y caballeros, pues vamos a continuar con más alegría, con más música sabrosa. Y el sabor de la música tropisremántica en México. ¡Ellos son David Maki! Con orgullo presentamos otros dos temas que también ya son clásicos. ¡Con cariño! ¡Vámonos! Abracote Booker Abracote Tommy Abracote MUSIC ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Saludos de parte de sus hijos Adrián Estos son temas de recuerdo de los 80 Mi compañero Ángel Moná Este tema se enamoraron muchas parejitas Se casaron, tuvieron hijos, hasta nietos Y cuando se pelea el matrimonio La señora sabe lo que dice, la señora vieja ¿Saben qué le dice? ¿Les digo? Para ti no hay besos ni huichil ¡Échale, compadre! ¡Vámonos! ¡Échale, compadre! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! En la guitarra de mi compadre, que ha venido a la casa, el güey, están todos quince años, pobrecito, pobrecito, ¡échenos malditos! En la guitarra de mi compadre, que ha venido a 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 mi compadre, Música Continuamos con el diante de las casas capitales Ellos son Vamos a todas las amigas que nos acompañan En esta hermosa tarde preciosa, bonita Una vuelta, ya se pasó un grito Se lleva a Pura Exactamente No me voy a recuerdo Eres el grupo más naco de México No es el grupo más naco ¿Con fuerza vamos un ratito? Ok La primera paleta que baile Les voy a grabar un disco De los viejitos Donde ni hay ahí como un pinchito Hay más o menos Yo ya tengo un gusto Música 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 Música